Duelo por equipos Blancos, pueden disparar ¡Granada! ¡Granada! Neutralizada Batería batida Concentración preparada Rui Batería batida Solicito despliegue de activo espectro Tiradora muerta en combate Baja confirmada Rui muerta en combate Batería batida Batería batida Profeta batido Plataforma bélica Nodriza a la espera Solicito apoyo de Nodriza Jefe Royale Nodriza a la espera Jefe Royale Operador remoto adicional de línea Operador remoto conectado Batería batida Atención con Cáceres de la cámara de la pared de la consola Tal vez en la cácerede de la cámara Debande con Batería batida ¡Suscríbete! 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 Concentración consumida Confirmo la baja Confirmo la baja Envíen un H-A-T-R Combate y muerta en combate Destruido Ven trabajar a los Black Ops Es una maravilla Los 54-I nunca cederán Destruido Dedicación Concentración Disciplina Hay que practicar más Descubradas Un H-A-T-R Descargar Descargar